Improvisemos un poco aquí En el hotel se sienta en un banco del andén Y espera a que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo que el caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no le llores Volveré antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz Se paró su reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un sals en la calle mayor Para Penélope